Ah y hasta la mitad pues Ja se puede subir esta abajo Diga ¡Mapé, la patata! ¡Mipá! ¡Mipá! ¡Mamé, vállale! ¡Joy ahora chiquitín! ¡Ah, nada le haço! ¡Las dosa, me voy! ¡Las dosa! ¡Mamé! ¡Mamé, dígati! ¡Aquí! ¿Tú tienes unas alabales? ¡Bias, elevale! ¡Bien! ¡Pias, qué ligosa! ¡Siento a las manos! ¡Vamos, vamos, vamos!!! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, nos está cansando! ¡Ay, Dios mío! ¡Jolando! 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 ¡Volando! ¡Que nada! ¿Qué nada? ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Que rigosa! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Hola! ¡Papá, yo la hago! ¡No, voy a hacer la rica, la actora es Julia! ¡No! ¡Aaaaaaaaaaaah! Super ¿Te pasa? ¿Es que OK? ¡Seu recupera el Avisu! ¡Seu Рjen! ¡Seu recupera, ¡víste! ¡Vamos a venir! ¡E Powen! ¿Seu recupera el Avisu? ¡Seu recupera el Bamao al...? ¡No, vaya a ver! 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 ¡Ven, vaya a ver! ¡Ven, vaya a ver! ¡No, vaya a ver! ¡Ven! ¡Ven! No duele, no duele. 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 ¿Cómo se llama la abuela princesa que se le llena? Si pasamente tiene que ir a viajar el corazón. ¡Ana! 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 ¡Baila! ¡No! Es que la abuela con todas las cosas. Maneja el mal, yo manejaré el mal. ¿Interés que se van a poner ahora? Vestidos. O hagamos un vestido así de hoja. De churro, de plato, de patra. A ver quién hace el vestido para el otro así mal, el reciflaje. Yo no sé cómo es. De bolsa de vestido. Se puede forrar una falda que se defiende. Se puede forrar un vestido. Un pantalón. ¡Oh! 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 O los hace con vueltas de plástico. ¡Ok! ¡Si cuesta! Una bomba. Los colegios hacen así, pero si cuesta. Ahora se lo caminan. Un fin, ¿verdad? Un fin. ¡No pa' eso! Ya hacíamos zapatos con pasillos. Eso sí es fácil. ¡Ay! ¡Hágalos usted, Carlos! Un panón. Voy a terminar su ocho. Vamos a terminar su teatro. Un pantalo. Vaya que— Usted meñamenía a lo mío y en lo suyo. La Dx , y lo de ella y lo de la Dx y la Dx. Come paten. Vamos al también. Hoy tengo despis chose. No, pero les mostramos a suscriptores como era maicina, hacer zapatos de pastillas, y hasta hacer vestidos copales. Fíjense que aquí. No, no, no. Aquí al día la llorona. Ay, mis hijos. ¿Sabes por qué se llamaban en la posta la llorona? ¿A dónde es ahí? Porque llora la peña. Porque dicen que solo cuando llegan y se decepcionan, solo llegan a llorar en mejapeña. Cuando lo deja el novio, llorona después de la pobre peña. Ah, qué culpa que me va a hacer. Ya, ya me vas a decir a la llorona, a mí. ¡No! ¡No! Por eso cuando me decepcionan, llorona después de la llorona. Yo aquí voy a llorar. Para llorar a dos juntas. No. No, pero yo para qué voy a llorar. Me da lo que llora. Y llorar, y llorar, no sirve de nada ahora que te perdí. Te quiero recuperar. Ven, sálvame. Rescátame. De suprimido. Vamos, ya. Ya tengo frío. Y andré. Están morados, mira. El punto de patina. El rumbo de hacia Dios. ¡Gracias!